Y vamos a ver si preparamos todas las instituciones, si las convocamos para hacer esta revolución de festejo este año a conmemorar todo aquello que se debe festejar durante los años que se ha inaugurado el barrio Mandubí y porque hay festejo de escuela, hay una escuela que va a cumplir 30 años, que es el Jardín Infante 137 hay la escuela 9 también cumpleaños, la escuela 128 también cumpleaños tenemos la obra social Mandubí que es otra destacada en estos años de la fundación del barrio y tenemos también, por qué no decir, la policlínica del barrio Mandubí que es a donde todos primariamente nos vamos a atender nuestra salud